El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias conmemoró un aniversario más del fallecimiento de una de las glorias de las letras como lo es la pluma de Guatemala y premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. En esta oportunidad conmemoramos la partida del Nobel de Miguel Ángel Asturias y no quisimos dejar pasar esta tarde sin recordarlo de la mejor forma que podemos hacer, que es presentando y compartiendo una de sus principales obras. Se llevó a cabo la Lumbre de Asturias en el Teatro de Cámara Boca Río este 9 de junio como un homenaje a Miguel Ángel Asturias con la participación de los alumnos de la Escuela Nacional de Arte Dramático ENAL, Carlos Figueroa Juárez. ¡Gracias!